5 Bunso Boonie.exe captados en cámara Bunso Boonie es uno de los juguetes misteriosos de la fábrica abandonada Playtime, este conejito amarillo de apariencia tierna y adorable apareció por primera vez en el capítulo 2 del exitoso videojuego de terror de Poppy Playtime en el reto de memoria musical, pero que su apariencia amigable no te engañe, a pesar de sus dos grandes y lindas orejas amarillas, este conejo esconde unos dientes muy filudos y aterradores, además de estar bajo el servicio de la malvada Mommy Lon Lengs. Su aparición ha causado revuelo en las redes sociales, donde muchos de los fanáticos han intentado resolver el misterio que este personaje esconde, creando diferentes teorías, además de asegurar que este personaje existe en la vida real. Es por eso que hoy veremos 5 Bunso Boonie.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Ahora tenemos a un estudiante de investigación criminalística que escogió como tema de investigación una antigua base naval canadiense donde ocurriera una de las más grandes masacres en la historia de ese país. Con ayuda de su dron llegó al lugar para sacar algunas tomas fotográficas, así que rápidamente se puso a sobrevolar los cielos, la verdad es que durante varios minutos no pasaba nada, hasta que de pronto se logra ver una extraña criatura de color amarillo, el joven muy sorprendido y sin saber de quién se trataba, decidió seguir grabando. Es en ese momento, que al encontrar una puerta abierta, acerca el lente de la cámara y se puede apreciar por unos segundos al famoso personaje Bunso Boonie, del videojuego de Poppy Playtime, saliendo de las instalaciones de la base naval, donde al parecer se escondía todo este tiempo. Real o no recuerda, que tú y solo tú tienes la última palabra. Número 4. Una joven youtuber que realiza diferentes videos de exploración urbana para su canal de YouTube, el pasado fin de semana ingresó a una casa abandonada ubicado muy cerca de su ciudad, pues muchos de los vecinos aseguraban que por las noches se escuchaban fuertes ruidos y llantos desesperados. La joven decidió ingresar exactamente a las 12 de la medianoche, además de entrar sola, acompañada solamente con su linterna de mano, sin duda esa fue una mala decisión amiga, ten por seguro que Bartolito jamás haría eso. Cuando ya estaba a punto de retirarse del lugar, apareció en medio de la oscuridad una extraña figura, que lucía un aspecto muy amigable, por eso la mujer al principio trató de entablar contacto con el conejo gigante de color amarillo, pero de pronto este adorable conejo comenzó a amenazarla, lo cual terminó por asustarla muchísimo. Número 3. A continuación, tenemos dos grandes amigos que estaban pasando una divertida noche de videojuegos, los jóvenes estaban tan entretenidos con la consola, hasta que escucharon unos fuertes sonidos, como si se trataran de enormes pasos, que provenían de afuera de su casa, muy asustados pensando que se trataba de algún ladrón, detuvieron el juego por un momento, y empezaron a revisar las cámaras de seguridad de su casa. En las grabaciones de las diferentes cámaras, no se observaba nada extraño, pero de un momento a otro eso cambió, y es que en las imágenes de la parte delantera se observa unos platillos en el suelo, muy pero muy parecidos a los del malvado y aterrador conejo Bunzo Buni, pero eso no quedaría ahí, ya que otra de las cámaras logra captar al mismísimo Bunzo Buni, en la vida real, acercándose cada vez más y más a su casa. ¡Vamos a decir adres! ¡No, no pueden indicarnos, pero no nos indicarnos para tener un actitud de un actitud de que venía a53, ya no, este cillo este unranny, pero esto es un poco más o menos el poder… ¡Guau, chobrame! ¡Eso es un poco mas! ¡Es que es el chico, lo que le damos al diferença! ¡Es que está ahí entonces este? ¡Estul! ¡Está tu imágenes! ¡Es que es un poox, guau! ¡Elo! ¡Está! ¡Está! ¡Si, mira, choc, esa está muy esto! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, tu ti lo tienes, chico! ¡Aaah, el chico! Número 2. Un joven que se encontraba camino a su trabajo, se detuvo en medio de un parque, por el cual tenía que pasar todos los días, pues él creyó haber visto algo muy extraño corriendo entre los contenedores de basura, así que detuvo su camino y sacó la cámara de su celular y empezó a grabar. Y al parecer no se equivocó, pues en el corto se puede ver claramente al malévolo conejo Bunso Buni, vigilando de lejos al joven, quien valientemente intentó acercarse, pero el miedo pudo más y prefirió salir corriendo como todo un verdadero macho peludo, espalda de espartano, corre amigo, corre aquí en el canal de Bartolito, nadie te va a juzgar. Número 1. Por último, tenemos a un super, pero super fanático del videojuego de terror, Poppy Playtime, que se emocionó demasiado cuando salió el nuevo capítulo de este videojuego y claro también de conocer al nuevo juguete maléfico de la fábrica abandonada, el famoso Bunso Buni. Le encantó tanto este personaje que él mismo se fabricó su propio conejo amarillo, pero lo que él jamás imaginó era que recibiría la llamada del mismísimo Bunso Buni, advirtiéndole que no debió haber hecho eso y que se preparara para sentir el verdadero terror en su vida. El joven no le tomó importancia, pensando que solo se trataba de una broma. Y continuó con su día, viendo una serie animada del gigante azul, hasta que es interrumpido por el timbre de su casa, muy sorprendido porque ya eran altas horas de la noche y él no esperaba a nadie. Antes de abrir decidió revisar a las cámaras de vigilancia y grande fue su sorpresa al darse cuenta que afuera de su casa estaba Bunso Buni. Pero eso no sería lo más extraño, pues el sujeto se dio cuenta que su peluche de conejo estaba conectado con el malévolo Bunso, ay mamá que miedo yo mejor me. Voy. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.